Y empezamos ahora el bloque de entrevistas y en este bloque volvimos a convocar a Paula, Paula Fueorito, ella es psicóloga y es cofundadora del Centro Crecer. Y vamos a mantener entonces esta entrevista a lo largo de este bloque para seguir hablando de crianza, para seguir hablando de apego seguro, para seguir hablando de la responsabilidad que tenemos como adultos de esto, de esto de acompañar a estos niños y adolescentes. Vamos a contarles que además de estar haciendo esta entrevista, la estamos también grabando para que puedan seguirla desde la página de Crecer. Paula, si querés recordar entonces cuál es la página para que puedan ver esta entrevista que vamos a sostener juntas a lo largo de esta tarde. Sí, la página es www.cresartalleres.com y también va a estar subida en mi Instagram que es arroba crezartalleres, así que en cualquiera de los lugares la van a encontrar. Buenísimo, Paula. Entonces hoy elegimos un tema, ¿no? ¿Qué tema elegimos para hablar? Elegimos el tema de la presencia, algo que es fundamental en la crianza de los chicos y entonces elegimos ese tema que es parte de lo que es la crianza respetuosa, que es un poco lo que desde el centro, desde Crecer, es lo que damos los talleres y formamos un poco en esto de la crianza respetuosa. Y un eje súper importante para la formación del apego seguro es la presencia. Entonces vamos a hablar de eso. Elegimos una frase. Eso, eso te iba a decir, Paula, querés contarnos. Entonces, la frase que ilustra esto, como bien Paula dice, de lo que implica, ¿no? Esta posibilidad de un vínculo más seguro a partir de este vector que es la presencia. ¿Cuál es la frase? Te escuchamos. Una frase de Christopher Robin a Winnie Pooh, así que dice, si alguna vez hay un mañana en que no estemos juntos, hay una cosa que nunca debes olvidar. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más listo de lo que piensas. Pero lo más importante es que incluso si nos separamos, siempre estaré contigo. Entonces, esta frase, después van a dar como cobra sentido a lo largo de lo que vayamos hablando con esto de la presencia. Porque qué importante, Pau, que podamos explicar, ¿no? Qué decimos cuando decimos presencia. Porque de alguna manera la presencia puede ser entendida con esto de estar. Pero que no es solamente estar, es cómo estamos. Porque vamos a ir hablando, ¿no? Pero qué importante entender que estar no es solamente estar físicamente, sino saber. Y saber sobre todo una palabra que a mí, por lo menos, me parece importante, que es la pertinencia. Cuando hablamos de presencia, la presencia es la presencia con el otro. Por lo tanto, en la presencia tiene que haber una mirada al otro. Y la mirada implica una mirada sensible y presente que pueda ver qué es lo que el otro quiere decirme sin hablar, qué es lo que el otro está necesitando. Y no interpretar desde mi propia realidad. Porque ahí aparecen estos problemas, ¿no? Cuando desde esta intención de presencia puedo hasta casi eliminar al otro. Dándole lo que el otro no me pide, ¿sí? Y de alguna manera imponiendo lo que yo creo que necesita. ¿No es así? Exacto. Este tema de la presencia tiene que ver, obviamente, con estar con el otro. Y, bueno, a veces se dice que el tiempo no es importante. El tiempo es importante. O sea, les tenemos que dedicar tiempo y calidad. No, no... La calidad no elimina el tiempo, digamos. Les tenemos que dedicar a los chicos. Tiempo y calidad. Pero cuando estamos con ellos, esto que decía Vanna de la pertinencia, de ser sensible a lo que necesitan. A mí me gustaba mucho un autor que se llama Daniel Siller. Él habla de cuatro condiciones para el estar, para el tema de la presencia, ¿no? Como cuatro condiciones necesarias para que se dé la presencia. La primera es que nuestra presencia les tiene que dar seguridad. Seguridad en cuanto a sentirse protegidos. Protegidos físicamente, emocionalmente y relacionalmente. Es decir, protegidos en esa relación que tienen con nosotros. La segunda tiene que ver con lo que dice Vane, que es con lo de ser vistos. Sentirse vistos. Y esto de sentirse vistos es lo que poco decía Vane, sentirse vistos por quienes son. Es decir, que cuando nosotros acudimos a satisfacer una necesidad o a un llamado, tenemos que acudir al llamado de ellos y a la necesidad de ellos, y no a la nuestra. Para esto, a mí me gusta mucho algo que dice él, que es que tenemos que estar presentes, y ser súper conscientes de nuestra historia de apego, de cómo fuimos criados. Es decir, antes, para poder ir al otro, tengo que saber lo que a mí me faltó, para estar seguros que cuando voy a darle al otro, no le estoy dando lo que a mí me faltó. No estoy rellenando huecos míos. No estoy llenando las necesidades de ese otro. Lo que un poco decías vos antes, Vane, con esto de la pertinencia, la sensibilidad. Y él, bueno, habla de esto de que antes tenemos que reflexionar sobre cómo fuimos criados y lo que nosotros necesitamos, los agujeritos que tenemos, y de que no los vamos a llenar dándole eso a nuestros hijos. Sí. ¿No? Sí. Lo vamos... Eso lo tenemos que elaborar por un lado, y por el otro lado darle lo que ellos necesitan. Exacto. Digo, qué importante también esto que refiere Pau, lo que hablamos como concepto técnico en lo que sería la teoría del apego, lo que es la mentalización, la capacidad de pensar al otro como alguien con una mente diferente. Y también, qué interesante lo que Paula nos comenta, qué importante en la crianza es estar presentes en uno. Vamos a hablar también de mindfulness, pero que tendría que ver con esto, con de alguna manera entender mi propia historia. Porque a partir de entender mi propia historia voy a poder ser mucho más sincero, ¿no? Y más claro respecto al vínculo con el otro. Porque muchas veces pasa esto, que en la paternidad o en la maternidad se activa nuestra propia historia de infancia. Y entonces, evidentemente, o vamos a terminar repitiendo, o quizás, si no somos sinceros, vamos a tratar de hacer lo contrario. Y la idea es, a partir de entender qué viví yo, poder dar, como decimos, quizá la mejor versión. Pero para esto tiene que haber un trabajo personal, ¿no, Pau? Sí, a mí me gusta una frase que es, que bueno, que la historia no es destino, es decir, nuestra historia no es destino, pero sí tenemos que ser conscientes que nuestro pasado, de algún modo, está marcando nuestro presente. Cuando somos conscientes de eso, nos permitimos liberarnos en el ahora y liberarnos en cuanto a futuro, ¿no? Y de alguna manera estar disponibles para hacer lo que necesita nuestro hijo o hija y poder dárselos, no basados en nuestra historia, sino en la que él está construyendo con nosotros, en la que estamos construyendo juntos en este vínculo. Entonces, otra cosa importante en la presencia, además de esto que decíamos de, bueno, ser sensibles, o sea, tenerlos, verlos, ¿no? Que hacerlos visibles a los chicos es el de consolarlos, ¿no? Por esto que cuando, es decir, que ellos sepan que estamos con ellos, cuando están mal y cuando están bien. Ayudarlos a regularse es también estar presentes. Es decir, cuando un nene viene llorando, no decirle, bueno, no llores, estás grande para llorar, no se puede todo en la vida, ese tipo de frases, ¿no? Si no, bueno, entiendo que estés mal, entiendo que estás triste, vení que te acompañen, vení que estoy con vos, yo te entiendo. Esto no se puede, pero te entiendo que estás mal. Claro. ¿No? Eso es estar presente. Claro, legitimar, legitimar las emociones, ¿no? Qué importante eso, no decir, que a veces pasa, ¿no? Se cae un niño y a un padre le da tanta angustia que dice, no pasó nada, no pasó nada. No, no, sí pasó, sí duele. Y como dice Pau, te consuelo y estoy. No, viste que te dije que no hagas eso, ¿no? Sino empatizar con ese niño que estás sintiendo, es otro. Y que puedes sentir, aunque nosotros no compartamos esa emocionalidad. Legitimarla, acompañarla, poner renombre. Estar presente, sostenerla, ¿no? Sostener el sufrimiento, que a veces como papás queremos apagarlo rapidito porque a veces nos duele a nosotros el sufrimiento de nuestro hijo, y lo queremos tapar rapidito, no. Sostenerlo, estar presentes en ese sufrimiento, acompañando, regulando hasta qué pasa, ¿no? Entonces eso también es importante y eso genera como una condición en la presencia de sentirse a salvo. No solo a salvo porque lo vamos a dar seguridad, porque lo vamos a consolar y porque lo vamos a dar. Sino sentirse a salvo porque somos una presencia fiable, fiable y consistente. Es decir, vamos a estar ahí, como dice la frase con la que empezamos, vamos a estar ahí aunque ya no estemos ahí. Vamos a constituirnos como una presencia. Entonces, por eso es tan importante en la crianza respetuosa esto de la pertinencia que decía Vane, la sensibilidad, el acompañar las ilusiones, en validar las ilusiones, en no se trata de estar presentes, de estar todo el tiempo. Eso no es bueno. Exacto. Eso no es bueno. Sino de estar todo el tiempo disponibles. Sí. No todo el tiempo ahí. Claro, disponibles. No es estar disponibles. Claro, disponibles y sensibles. Y esto que dice Paulo, vamos a remarcar, porque es importante el entender la idea de poder estar presentes. Pero también, qué interesante este último punto, en donde casi como digamos que en un apego seguro, esa presencia se internaliza, ¿no? Porque hablábamos de esta presencia, como dijo Pau, consistente. Hablamos de consistencia y también de previsibilidad. La respuesta previsible que puede tener ese niño, constante en el tiempo. No que el niño no entiende si el padre va a estar o la madre o no va a estar, sino esta capacidad del niño de poder prever esa respuesta del padre de presencia. Que con el tiempo lo que va a permitir es que ese niño incorpore esa seguridad presente en la presencia, en la ausencia. Porque cuando ese adulto no esté, ese niño va a tener esa presencia interna que le va a permitir explorar sabiendo que tiene la posibilidad de volver a un lugar seguro si necesita consuelo o porque tiene miedo. Entonces, estos dos puntos vamos a remarcar. La consistencia, como dijo Pau, de la respuesta, la previsibilidad de la respuesta del adulto. Y también esta incorporación que con el tiempo, con el crecimiento del niño se va a dar, en donde la seguridad ya no es que el padre o la madre estén todo el tiempo, sino que esa seguridad se internaliza. Es como si yo me siento seguro porque sé que mi mamá y mi papá están y van a estar si lo necesito, ¿no? Y lo bueno es que se producen transformaciones a nivel cerebral, no solamente con opciones, sino hasta transformaciones físicas en el cerebro que predisponen, estructuras que van a predisponer a esto de que es la búsqueda del otro y en la búsqueda del otro me encuentro de gratificación porque lo que nosotros hacemos con esta presencia consistente es generarles circuitos, donde él va a ir a nosotros. Nosotros vamos a estar y él va a obtener de nosotros gratificaciones y regulación. Y después, esto que decía Vane, que se internaliza y cuando nosotros, los chicos crezcan, van a buscar en el otro, en el otro de la pareja, en el otro de los amigos, en el otro que se encuentren, van a ir a buscar apoyo sintiéndose ellos valiosos y sintiéndose ellos merecedores de ese apoyo. Y cuando lo reciben, cada vez que lo reciben de nosotros se activan estos circuitos de gratificación y estos circuitos de regulación, que luego se le van a activar con los otros, con los que va a ir a buscar. Y entonces está bueno como esto de la internalización que decía Vane y después de un poco de esto de que nos vamos a volver prescindibles, ¿no?, en la vida de nuestros hijos de algún modo. Esto no vamos a tener que estar todo el tiempo. Sí, vamos a estar todo el tiempo como una presencia en nuestra ausencia, ¿no? Que les vamos, lo que antes decían Vane, que vamos a ser como una plataforma desde la que salgan a explorar, no con nosotros pegados, sino con nosotros adentro. Y en esa exploración se van a encontrar con otros y van a buscar este tipo de vínculos seguros con otros también. Entonces, qué importante generar en esa consistencia porque es esa, la repetición, la consistencia, la confiabilidad, por una vez, por dos veces, por tres veces, que no lo hagamos no va a pasar absolutamente nada. Es en el tiempo, ¿no? Esa previsibilidad que vamos a tener con el tiempo lo que a ellos les va a generar estos circuitos. Entonces, esto que decía Vane, súper importante, que vamos a hacer una presencia en la ausencia, ¿no? Sí, y esto es interesante como tecnicismo, ¿no? En lo que es la teoría del apego hablamos de los MOI, de los modelos operativos internos, que es casi como si fuera, de alguna manera, un script, ¿no? Una especie de guión interno con el cual nos movemos en el mundo, ¿no? Sabemos, como dijo también Pau en alguna de las presentaciones que hizo en estos días, que la dejé solita, en donde muy bien y muy claramente Pau expuso y muestra cómo el hombre es social, ¿no? Biológicamente constituido para lo social. No existe el hombre solo. Y entonces, lo importante es entender que las historias de apego no es solamente con la mamá, el papá o quien cumple ese rol, sino que la manera en que se vincule y vuelva a encontrar otro tipo de apego con el grupo del colegio, del club, en los momentos en donde es la adolescencia, en donde los pares empiezan a tener una importancia muy destacada en lo que es lo vincular, puede generar esta forma de vincularse a través de estos guiones, estos MOI, de estos modelos operativos internos, que son lo que fue escribiendo su propia historia y su biografía. Y también, como dijo Pau, interesante entender que no por una interacción vamos a condicionar a nuestros hijos o a nuestros niños, porque tengamos también en claro esto de la compasión y de poder también volver a nosotros como adultos con nuestros problemas, con nuestras historias. Entonces, tampoco condicionarnos o condenarnos, pero sí poder reparar una interacción que no fue del todo feliz. Grité, no estuvo bueno, discúlpame. No, acá no pasó nada porque me angustié, porque actué de una manera que me doy cuenta que no estuvo bien, sino poder repararlo. Y esto que dijo Pau, la construcción, la co-construcción, cómo el cerebro de ese niño se va formando y se va modelando con las constantes interacciones y experiencias de vida, constantes. Pero qué importante entender que ese cerebro, que viene con una carga genética, porque viene, pero esa carga no es una carga que va a condicionarnos necesariamente, sino que esto que traemos nos va a hacer una inclinación, una predisposición, pero que el entorno, lo que ese niño va recibiendo en la interacción con la vida y con sus figuras importantes, va a formar su cerebro. ¿No, Pau? Sí, lo que ahora se estudia mucho, que es la neurobiología interpersonal. Cómo nuestro cerebro se moldea con nosotros. Eso es lo último en neurociencias. Cómo nuestro cerebro se va moldeando con nosotros, con las experiencias que creamos en contacto con otros. Y esto que decía Vane de los tipos de apego, ¿no? Por ejemplo, esas experiencias y cómo se moldea nuestro cerebro, hace que, por ejemplo, un apego seguro, uno busque al otro y encuentre gratificaciones en el encuentro. No solo con esto, se crea con las primeras figuras de apego, pero se traslada luego a la pareja, a las amistades y así. Y cómo, si cuando voy, esa presencia, es una presencia ansiosa, es una presencia que a veces está, a veces no está, a veces no responde, a veces responde, a veces responde de manera ansiosa, de manera apurada, de manera, sí, preocupada, ¿no? En el mejor a veces, porque no vamos a hablar de buenos y malos padres, sino que en buscar lo mejor para ese nene, respondemos a veces sí, a veces no, a veces está eso de, ay, estoy mal, no voy a ir porque le voy a transmitir mi malestar, no lo voy a dejar para que llore, para que se haga fuerte. A veces uno lo hace con la mejor intención, no vamos a hablar de buenos o malos padres, lo hace en función de su historia de apego, de sus preocupaciones, y quizás en el mejor interés de ese niño, de lo que uno piensa que es lo mejor, ¿no? Lo vamos a dejar que cuando se golpee, le vamos a decir no pasa nada, para que sea fuerte, y no vamos a acudir todo el tiempo porque no queremos chicos débiles. Y es al revés, porque en realidad un papá presente no hace un niño débil. Un papá presente hace un niño fuerte para salir porque lleva la presencia adentro. En cambio, un niño que no siempre encuentra respuesta genera en su estructura, lo que hablaba Vane, que se le va conformando al cerebro, un modelo de que los demás, no solo los papás, los demás son alguien que no me comprende, son alguien que no me responde, son alguien en que no puedo confiar. Entonces, genera después conductas de evitación, de evitación de mostrar sus emociones, de evitación de incluso física, ¿no? Esquiva con la mirada. No genera alguien más seguro necesariamente, o alguien más fuerte que yo lo deje llorando cuando se golpee, le diga bueno, no es nada, dale, seguí adelante, que así se hacen los hombres, ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces los papás los dicen con la mejor intención. No es que sean malos padres. A veces nos preocupamos tanto con nuestros hijos que... Y como hay tantas formas de criar, ¿no? Sobre todo hoy en día. Yo pensaba, uno se mete en internet y hay tantos consejos, tantas opiniones, que a veces los papás se marean y... Bueno, la otra vez que hablábamos del libro, ese Duérmete Niño, los papás lo hacían en el mejor interés. Y sin embargo estaban creando un modelo de esto, de gente no confiable que no responde, queriendo ser lo mejor para esos niños, ¿no? Sin saberlo. Entonces, es súper importante estar presentes. Y cuando estamos presentes, el tema de la atención que les damos, que sea una atención verdadera. No que estemos presentes en el lugar, ¿no? Y no emocionalmente, no con el celular, escribiendo mensajes. Y sí, sí, qué lindo dibujito. No como presentes, presentes. Exacto. Y eso es súper importante. Claro. Y eso que dice Pau es importante porque, en realidad, creo que, además de todo esto, hablamos de algo que tiene que ver con lo genuino. Porque un niño sabe, ¿no? Cuando uno es genuino y cuando no. Y esto de genuino implica saber que, a lo mejor, tenemos que trabajar o que hoy no estamos en un buen día. Pero poder transmitirlo, poder decirlo. Entonces, quizá, si no tengo tiempo, es más válido decirle a alguien, ahora estoy ocupado, terminar, dedicarle a ese niño 10 minutos con atención, con intención, con presencia, para después volver a lo que tenía que hacer. Y no estar, digamos, lo que se llama multitasking. Estar haciendo varias cosas a la vez. Y, en verdad, no estoy ni allá ni acá. Entonces, esto sí es muy importante. Y también, en esto que Pau decía, qué interesante también entender que, muchas veces, con el mejor, con la mejor intención, podemos hacer cosas que dañan. Y esto no nos cataloga de malos padres, pero sí de padres responsables que buscamos lo mejor o lo que mejor podamos hacer con la versión que somos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, y que a lo mejor tenemos una historia personal que hace que tengamos vínculos más ansiosos, que nos cueste esto de ser menos imprescindibles, ser cada vez más prescindibles. Eso es una buena paternidad o maternidad. Llegar a ser menos necesarios, ¿no? Entonces, en esto está el tema de poder ser sensibles. Ser sensibles implica esto que decíamos al principio, poder ir corriéndonos. Que, a veces, el miedo a dejarlos solos no es un miedo del niño, sino es un miedo mío. Que, a veces, el empoderar a un niño es darle alas, ¿sí? Pero también hay que entender que cada edad tiene diferentes necesidades. No podemos empoderar a un niño de dos años para que cruce la calle o para que se quede solo en la casa. Pero podemos empoderar a ese niño para que empiece a comer solo, para que pueda decir, no quiero más, ¿no? Digo, ir entendiendo los ciclos evolutivos y lo que cada niño va necesitando. Porque no es lo mismo la necesidad del adulto cuando tiene dos, tres, cinco, siete o cuando es un adolescente. Entonces, a eso nos referimos también mucho. Cuando es esta pertinencia de cuido... Súper importante, ¿no? ¿No? Y cuando en realidad me estoy cuidando yo. Pero en ese cuidado es como que elimino al otro como un otro, ¿no? En este sobrecuidado, muchas veces, es un error. Porque, ¡ay, tanto que te di! A lo mejor no se necesitaba tanto. No. El sobreproteger no es cuidar. Exacto. Es decir, el cuidado es como algo óptimo. Sobreproteger es no dejarle al otro ser autónomo. Y el regalo más lindo que le podemos dar a nuestros hijos es la autonomía. Siempre que nos vemos hacer algo por sí mismos, aunque sea mal, por ejemplo, abrocharse los botones y aunque se los esté abrochando o que a alguno le quede mal, vemos la carita que tiene de satisfacción cuando termine y dice, ya terminé, ¿cómo quedé? Bien. ¿No? Quedaste bien, botan un botón, lo torcido. Si uno ve, con esto de estar presente y de mirar al otro, ¿no? Si uno ve la carita que tienen nuestros hijos cuando hacen algo por sí mismos, sabemos que la autonomía es un regalo importantísimo. Y esto que se avale, ¿no? El equilibrio. ¿Qué es lo que pueden hacer? También nos damos cuenta. Porque vemos la carita de sufrimiento cuando están queriendo hacer algo que no pueden hacer. y nos piden ayuda, ¿no? Y ahí, cuando el nene pide ayuda, porque no está pudiendo hacer algo, por ejemplo, no sé, abrir un frasco, y no está pudiendo, porque todavía no tiene la fuerza, porque todavía no tiene el movimiento completo, y no está pudiendo. Y nos pide ayuda, ahí es cuando tenemos que ser sensibles y ayudarlo, ¿no? Aunque sea aflojarle la tapita para que el nene termine de dar la vuelta. Eso no lo hacen más nene. El nene también sabe solo cuando no está pudiendo hacer algo. Y ahí es cuando nos pide ayuda. Y eso es lo de estar disponibles. Cuando nos pide ayuda, respondemos. Cuando no nos pide ayuda, vemos que está esforzándose, pero que todavía no nos pide ayuda. Porque está convencido de que lo va a lograr, lo seguimos dejando. Cuando lo hace y lo hace un poquito mal, lo dejamos y lo felicitamos por cómo lo hizo. Porque lo hizo acorde a su capacidad. Esto que decía antes, de no sobreproteger, de no salir, cuidar no es evitar todos los peligros. No podemos evitar todos los peligros. Lo que me gustó, un ejemplo que leí el otro día en un libro que decía que el apego seguro es como el casco para andar en bicicleta. Que lo que les estamos poniendo es como ese casco para que anden en bicicleta. Cuando un nenito sale con apego seguro es como si saliera con un casquito. Pero no es que no salga. No podemos evitar que se caiga. Lo que le vamos a estar dando es esa protección con nuestra presencia. Nuestra presencia no va a ser evitar cada golpe. Va a ser estar ahí, disponible para cuando se golpee y cómo le vamos a ayudar a reivindicar la emoción. No va a ser evitar cada cosa, ¿no? Ni va a ser estar 24 con 7 ahí encima que nos va a terminar agotando. Vamos a comprometernos entonces para hacer otra entrevista, otras entrevistas también, para seguir hablando de crianza respetuosa, de apego. Así que por hoy vamos a despedirnos. Y te propongo, Pau, si querés, para despedirte, recordanos esta frase tan linda con la que empezamos como regalito a los oyentes tanto de la radio como los que escuchan la nota. Y además porque va a cobrar sentido para atrás, ¿no? Exacto. Es que alguna vez hay un mañana en que no estemos juntos, hay una cosa que nunca debes olvidar. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más listo de lo que piensas. Pero lo más importante es que incluso si nos separamos siempre estaré contigo. Entonces, bueno, porque ahora tiene más sentido la frase. Bellísima. Bellísima, Paula. Bueno, muchísimas... Un placer, Arbonne. Muchísimas gracias. Nos saludamos y seguimos para la próxima, entonces. Entonces, nos despedimos acá de la radio. Decimos... Estuvimos hablando entonces con Paula Fiorito. Ella es cofundadora de Crecer sobre, en este caso, crianza respetuosa y hablamos sobre presencia.